Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues se nos va otro año, nos despedimos ahora del 2017 y con eso vamos a tomar un minuto para reflexionar, ver hacia atrás y ver cuáles fueron las nuevas cosas que hicimos, cómo nos fue y en general hacia dónde va el canal y terminaremos viendo cuál será la dirección que tomaremos en este 2018. Espero les guste el video. Pues digamosle adiós al 2017 como se lo merece, con honores, porque la verdad fue un año muy muy bueno y el canal realmente creció mucho y ha sido un año increíble. ¿Qué fue lo que pasó este año 2017? Pues aquí lo tenemos, nos vieron más de un millón de veces alrededor del año, siendo el momento más bajo por supuesto el 24 de diciembre, porque todos estamos celebrando con nuestras familias, pero un millón de veces en todo el año nos vieron y pasaron 8 millones de minutos viéndonos. Esto representó un crecimiento respecto al año anterior de un 22% y se suscribieron 13 mil personas, 13 mil 530. Entonces le damos la bienvenida a la comunidad a 13 mil 530 personas más. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto ha realmente incrementado la cantidad de gente a la que podemos accesar y a la gente a la que podemos compartir estos conocimientos y que a su vez nos ayudan a compartir con las personas que ellos conocen. Hemos tenido también la gran fortuna de haber abierto Patreon, este sistema que te permite suscribirte para apoyar directamente con dinero cada vez que subimos un video al canal y tuvimos también una respuesta muy muy buena. 9 personas en este año se inscribieron y estuvieron apoyándonos en todo momento cuando subimos videos. Le quiero agradecer especialmente a Abraham, Alberto, Andrés, Georgina, Gler, José, Juan Carlos, María Eugenia y Ricardo. Todos ellos han aportado a lo mejor menos o a lo mejor más, desde un dólar hasta hubo quienes 75 dólares por video nos dieron en un tiempo y después bajaron la cantidad que podían darnos, pero realmente esto ha permitido que el canal desarrollara nuevas estrategias y nuevo contenido. ¿Qué es lo que estas nueve valientes personas nos permitieron hacer? Lo primero fueron videos animados. Empezamos a hacer este contenido mucho más corto y atractivo y ameno en el que hablábamos hasta ahorita de las vacunas, de la hipertensión y de la menopausia. Con estos videos podré llegar a otro tipo de público y poder llegar a más personas y más rápido. ¿Por qué? Porque es más fácil a fin de cuentas ver un video de cuatro minutos animado, que a lo mejor estos videos más largos de 30 minutos, 40 o incluso de una hora que los llegamos a hacer. Hemos tenido una muy buena respuesta. Hemos tenido miles de visualizaciones por video y hemos tenido comentarios muy buenos en cada uno de los videos. Ya estamos preparando otros tres. Estamos preparando y pronto ya saldrán un video de infección por virus del papiloma humano, uno de insomnio y uno de obesidad, que también tendrán seguramente muy buenos resultados. También con el agregado de que ahora estamos trabajando con ciertos médicos para desarrollar estos videos. Además, este mismo aporte que nos hicieron a través de Patreon nos permitió contratar los servicios de traductores específicos y algunos videos, los videos más populares y los videos que también están teniendo un mayor impacto, les pusimos subtítulos en inglés. Esto nos ha permitido llegar a más personas y a poblaciones que antes no llegábamos. De manera que con un solo video llegamos no al doble de personas, pero a muchas más personas que solamente con el idioma español, lo cual también ha sido muy, muy importante y muy relevante para el canal y para la comunidad. Cada vez son más países los que nos están siguiendo afortunadamente. También, seguramente lo habrán visto, anunciado por lo menos algunos videos, contratamos a un escritor médico muy talentoso, el doctor Fernando Espinoza Lira, que nos ayudó a hacer el script y muchos de los escritos de los videos, especialmente los de noticias o los de las perlas clínicas. De manera que hemos aumentado la cantidad de videos que podemos hacer al mes. A lo mejor sienten que los de fisiología han sido menos frecuentes. Esto, por supuesto, son videos difíciles y largos de hacer. Los trato de mantener lo más posible, pero podemos llegar a otras personas y a otros escenarios con estos videos más cortos y con estos puntos específicos. Es decir, lo más relevante de una patología, lo más relevante de las noticias médicas y mantenernos también actualizados. También muchas gracias a Fer y, por supuesto, de nuevo a todos los miembros que en Patreon nos apoyan. De los comentarios, la verdad ha sido también otro año de muy buenos comentarios. Hemos tenido desde este, por ejemplo, de una maestra que, gracias al video de esclerosis múltiple que ella vio y entendió mejor la patología, pudo conectarse más con su alumno, el cual tenía un familiar con esta terrible enfermedad. Hemos ayudado a la gente a que estudie para sus exámenes. Afortunadamente salieron muy bien en sus exámenes. No quiero decir que haya sido por los videos, seguramente fue porque estudió mucho, pero bueno, a lo mejor una pequeña parte también ayudamos. Hemos tenido también, por supuesto, personal de salud altamente capacitado. Hemos tenido psicólogos, veterinarios, dejo solamente este comentario, de Alberto, psicólogo, que le gustaron mucho los videos de neurociencias. Por supuesto, ya viejos amigos, José, que también es de los de la diapositiva pasada, nos apoya mucho en Patreon. Por supuesto, ha seguido aquí en el canal y ha seguido apoyándonos muchísimo. Un saludo y un abrazo a José allá hasta Argentina. Hemos tenido también la experiencia curiosa y muy interesante de que conocí a Elizabeth. Elizabeth sigue el canal desde hace un tiempo y nos conocemos en persona. Iba en un hospital, en el Hospital Civil de Guadalajara y ahí nos conocimos. Fue una experiencia muy interesante, muy padre. Y si estás viendo el video, hola Elizabeth. Cuando empezamos a implementar estas nuevas estrategias, hemos recibido una muy buena respuesta. Es, por ejemplo, aquí Fernando, que nos decía que nos sigue desde hace años y que obviamente con su ayuda, pero ha visto lo grande que se ha vuelto el canal últimamente y lo acelerado que está creciendo ahora. Cada vez, por supuesto, crece más rápido, lo cual es increíble. Todo gracias a ustedes. Ayudamos a que entendiera el Gaiton. El Gaiton no lo recomendamos mucho en este canal. O sea, es muy bueno, pero usualmente recomendamos otra bibliografía. Recomendaremos también ya el Gaiton. Pero bueno, aclaramos también dudas cuando la gente lee el Gaiton. Hemos ayudado también aquí a, de nuevo, personal de la salud, pediatras, a muchas personas. Y estos videos son especialmente interesantes o especialmente buenos porque sugieren que incluso personal que está muy bien capacitado y que son muy profesionales, les pueden servir este tipo de contenido y podemos ayudarlos en su práctica diaria. Y, por supuesto, incluso los que nos utilizan como profesores de fisiología. Bueno, por supuesto, así es como empezamos el canal. Así va a seguir y estos comentarios realmente nos mantienen muy motivados. Hay muchísimos más, por supuesto, pero no los podía poner todos. Han sido miles y miles de videos, de comentarios. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Siempre tratamos de contestarlos, aunque no siempre podemos. Colaboramos este año con el canal de Psicoactiva, en el video de bulimia y en el video de anorexia, siguiendo con las enfermedades mentales. Y nos fue bien y, la verdad, es una cooperación que ha servido mucho para conectarnos con otros canales de YouTube que también están enfocados en esto de desarrollar la salud y mantener o proteger a la población para que sepa qué es lo que está sucediendo, qué pueden hacer, etcétera. Entonces, también un abrazo y un saludo a todos allá en Psicoactiva. Y, bueno, ¿a dónde vamos ahora? Ya tuvimos un muy buen año, este año que acaba de pasar, pero ahora tenemos nuevos planes para este año. Queremos empezar más fuerte todavía. Entonces, ya lo comentamos en la comunidad. De nuevo, chequen la comunidad de YouTube de este canal porque estamos ahorita haciendo varias encuestas y pláticas. Ya lo comentamos, tenemos un curso ya completamente virtual de manejo médico del dolor. El mismo que dábamos presencial, ahora lo estamos dando en esta versión virtual para los que no pueden asistir. Más adelante ya daremos el presencial. Nosotros les avisamos. Mientras tanto, en la descripción del video pueden encontrar el enlace para inscribirse a este curso virtual que tiene, por supuesto, el aval de la asociación y que al cumplirse les da su título. Tenemos también, este no está ya empezado, pero estamos por lanzarlo, este curso de taller de primeros auxilios para padres y cuidadores. En enero va a ser el primero, entonces también en la descripción de este video les dejo cómo contactarnos para asistir. Este es un taller presencial. Vamos a tener muñecos para, digamos, recrear estas situaciones. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues prevención de accidentes, signos de alarma, signos vitales, RCP, hemorragias, muchas de estas cosas. Crisis convulsivas, atragantamiento, intoxicaciones, la manera de Heimlich, todas estas cosas. Las vamos a, vamos a reunirnos en un lugar y vamos a practicar todas estas cosas para que estemos bien capacitados y podamos salvar vidas. Entonces, este va a ser el nuevo proyecto de este año. También para este en particular y aunque el nombre de este taller es para padres y cuidadores, por supuesto, cualquiera del personal de salud que no haya recibido toda esta capacitación, de nuevo, para hemorragias, para RCP, maniobra de Heimlich por atragantamiento, crisis convulsivas, etcétera, le va a servir muchísimo para manejar estas emergencias. Y de nuevo, dejamos toda la información para que se inscriban en la descripción del video y para que nos podamos ver y aprendamos juntos. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy. Les dejo en la descripción del video el enlace a los cursos que vamos a estar teniendo para que nos acompañen si les es posible. También hemos hecho algunas preguntas en la comunidad. Ahora YouTube tiene la opción de hacer preguntas directamente a la comunidad. Entonces, estén pendientes para contestar qué dirección quieren que vaya tomando el canal. Las que ya hicimos y las encuestas que ya se resolvieron, vamos a ir implementándolas a lo largo de este año. Muchísimas gracias por este año, el 2007, que fue muy bueno y de mucho crecimiento. Y este año vamos con mucho más. Y como siempre este año, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.